Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos por acá esos números y ahora nos preguntamos, ¿los dos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Porque no terminan en cifra par. En cambio entre 3 sí se pueden, porque es al exacto. 33 entre 3, 11, 27 entre 3, 9. Ahora de ellos, el 9 todavía se puede entre 3, pero 11 ya no. No, es más, por ejemplo el 9 entre el único número de abajo que puede ser dividido es entre este mismo 3, solo entre él, pero como el 11 no se podía entre ese número, entonces ahí queda, porque eso significa que no hay ningún número de abajo que los divida ellos dos al mismo tiempo. Y la respuesta, lo que está acá, 3.